¿Qué significa el propósito en esta vida? Mi arma, en realidad. Bueno, ustedes arranquen, yo ya estoy grabando. Todo este amor que me invade. Cuando estás cerca de mí. Dime razón. Señor, la cura para este dolor. Que frío con la soledad. No sé que el dolor, tú ya no estás. Y no encuentro ninguna explicación. Que me haga entrar en razón. Amor mío, regresa a mí. Te juro que por ti lucharé. Eres un hombre perdido sin ti. 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 Amor Desde que no hay estación La luna ya no apareció Todo está frío sin que el amor Se me escavó Y no encuentro una explicación Que me haga entrar en razón Amor mío, mi besa, mi amor Me juro que por ti lucharé Soy un hombre perdido sin ti Y es la razón de mi existir La luna ya no apareció Y el tiempo que por ti lucharé Soy un hombre perdido sin ti Y es la razón de mi existir Amor 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 Gracias.